Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos. Estamos en el episodio número 31 de Stardew Vale, comenzamos. Vaya musicaza que tiene este juego, madre mía. Bueno, 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 bueno. Creo que ya sé cómo se hace el silo. Me lo ha dicho un suscriptor. ¿Y si se hace dónde, Robin? Debe ser que no lo miro bien. Qué raro en mí, ¿eh? No mirar bien las cosas. Bueno, vamos a ver esto. Voy a coger las cuestiones, luego lo meto todo junto, ¿vale? Porque ahora habrá... No, espérate, Iván. Quieto. With the report... Going clear. Mañana va a ser bueno, ¿vale? Y están perturbados, o sea que la suerte no me va a acompañar ni de coña. Vale. Bueno, creo... No me hagáis mucho caso. ¿Os acordáis el episodio tan divertido que tuvimos con las gallinas? Creo... Lo que pasa es que no me hagáis mucho caso porque no lo puedo confirmar... Que no se me habrían escapado las gallinas. Que realmente entrarían por la noche a alimentarse y todo eso, ¿vale? Y de hecho, probablemente se podrían hasta alimentar ellas mismas por la calle. Pero ya os digo, no me hagáis mucho caso, por si acaso, ¿eh? Me lo pasé bien. Putas gallinas. No obstante, así queda muchísimo mejor porque está todo como más ordenadito. A mí me encanta verlo así, ¿eh? La verdad. Tengo una granjita que me siento muy orgulloso de ella. Su curro lleva... Epa. Su curro lleva, pero bueno. Vale, con el tema del... 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 Sprinkler... Por ahora no lo voy a hacer. Porque tendría que rehacer entera la... la cosecha perdiendo mucho cultivo, ¿vale? Podría hacer otra en otro sitio, pero bueno. No tengo prisa. Probablemente de hacerla, pues igual me lanzo a hacerla en... en el cambio de estación. Aunque habrá que ver qué... a ver qué semillas puedo plantar en invierno, claro. Esa es otra. Bueno. Vale. Ven. Amor. Os voy a dar amor. Venid aquí, anda. Vale. Uno y dos. No me digáis por qué. No hay veces que no me dejan huevos estas, ¿eh? Bueno. Pero sí, alimento las tengo que dar constantemente. Vale. Estas dos... me harían falta para bien en aquel sitio. Las voy a llevar... voy a llevar una de cada, ¿eh? Para... para meterla en el centro de la comunidad. El G.O.D. también. Y esta la voy a dejar aquí. Vale. Vale. Lo hacemos así. Y este ya veremos en qué lo gastamos, ¿vale? Me vais a permitir ahí un poquito de... el diamante este le vamos a vender, por ejemplo. A ver cuánto nos dan por él. Porque creo que... ojo, es que igual no. No, no, no. Déjate, déjate. No vaya a ser que luego me haga falta para mejorar el arma y me arrepiento. Porque el diamante como que no le veo yo con muchas posibilidades de conseguir fácilmente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacerlo así. No obstante, por ejemplo, aquí estamos viendo como... de este ya estoy empezando aquí de mayonesa. Voy a... Voy a dejar 10 y voy a vender el resto. Bueno. Por otro lado tenemos aquí un huevillo de estos. Vamos a meterle por aquí. Ahí. Luego había pensado hacer una gochorrada. Hombre, yo no sé, ¿eh? Si es... qué va a pasar ahí. Era el tema de estos bloques... Ponerles en mi habitación... ¿No tenía yo más bloques? Igual es... Ah, no, no, no. Ahí está. Vale. Bueno, ya es un puntado. Bueno, no, no pasa más. Venga. Dejamos el huevillo aquí. Este no me hace falta. Venga. Vendemos la mayonesa, ¿vale? A ver qué nos da. Bueno, pues lo dicho. Voy a intentar a ver si puedo adquirir ya el silo. Me imagino que me hará falta piedra o madera, ¿vale? Pero bueno, ya veremos a ver, ¿eh? Es que ya son las 10 de la mañana. O sea, es que no hago nada y se pasa el día volando. Por supuesto, como siempre, la meta va a estar en el dinero, ¿vale? Porque eso es lo que nos da la llave para todo, obviamente. Entonces, ¿pescaremos que ahora mismo para mí es lo que más dinero me da? No, aquí no es. Igual es aquí abajo, entonces. Ah, mira, ya había traído yo una de hierro, ¿vale? Me falta la de oro, que en principio, en principio no me planteo entregar la único, el único lingote que tengo, ¿eh? En principio no me lo planteo. Bueno. No, por aquí. Imagino que hará falta madera o piedra o todo, ¿eh? A ver por qué no he dado con ello, porque... Ah, bueno, y ahora que esté. Bien, está. Qué buena. Vamos a ver. Construct farm buildings. Pff. Ahí va, joder, las flechas estas, tío. Mira lo que tenemos por aquí. Mira lo que tenemos por aquí, tío. Dice que proviene, provee de... Un lugar donde llenar tu... Bueno, pues está bien, pero no es esto. Sí, lo, esto es lo que yo quiero. Clay 10. ¿Y de dónde consigo yo ahora 10 de clay? Creo que no tengo 10, ¿eh? Y cuesta un huevo conseguir clay. Te permite cuidar y montar un caballo, caballo incluido. ¿Qué coño es esto, tío? Tío. Bueno. Bueno, consigues hasta 20 slimes. Llena agua. O sea, llena de agua los bebederos o algo así. Y los slimes crearán bol slimes. Bol slime que debe ser lo que... Cuando les mato lo que me dan a mí o algo así. Es como una jaula o algo así. Big cup. Esto es para 8 gallinas. Pero que vamos que lo podría hacer. Upgrade. Esto es para... Mira, si le damos a este botón, podría mejorar la que ya tengo. También se puede actualizar todo, ¿eh? A 3 niveles, ¿eh? O sea, que está también 4. Esto sería para 4 animales. Debe ser 4 tipo vacas, probablemente, o algo de eso, me imagino. Bueno, mi meta va a ser esta. Entonces, clay, stone y copper bar. El clay, tío. Clay. ¿De dónde narices...? Se me está ocurriendo un sitio. Comprárselo al herrero, tío. No sé yo, ¿eh? Vamos a verlo, porque sé que tiene varios minerales. Pero el clay no sé si es uno de ellos. Bueno, primero vamos a procesar esto. Piedra. Ya me contará esto a mí. Esto... Oh, shop. Clay. Dime que tienes clay. ¿Esto es lo único que vendes en serio? Joder, pues el clay es un problemita, ¿eh? Creo que tenía 8 o 9, creo. ¿Y dónde narices consigues hasta el 10? Bueno, voy a destinar este día a lo que es... ¿Cómo no? Bueno, primero, antes de nada... A pescar, ¿vale? Porque quiero conseguir más pasta. Entonces, venga, en cuanto termine, continuamos con el vídeo. Bueno, pues volvemos ya para casa. No he pescado mucho y os comento. Más que nada porque me he quedado sin cebos. Y he tenido que volver a casa a por cebo, ¿vale? Y no tengo más cebo. Con lo cual, bueno, pues el día siguiente que queríamos ir a la mina, pues lo voy a tener que hacer sí o sí. Ya que, bueno, pues en principio... Si no pescar, no voy a poder pescar demasiado ya, ¿eh? He estado probando un poquito sin cebo. Y prácticamente, al menos lo que he probado, lo poco que he probado, básicamente es algas. Lo que se pilla son algas y chatarra, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues el cebo pasa a ser vital. Otra de las cuestiones que creo que he comentado es que los utensilios que metemos en la caña, al menos los que yo he metido en la caña, se pierden. O sea, se acaban rompiendo. Bueno, pues eso, realmente muy, muy poquitos, ¿eh? La Coca-Cola esta también. ¿Para qué la quiero? Venga. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a meter aquí. Vamos a meter estas gafitas. Ah, ahí. Mira tú por dónde. Si tenemos aquí para hacer otro lingote. No, perdóname. Esto sí. Trash. Esto lo meto por el otro lado, esto lo por el otro lado. Vale. Vamos a meter esto y esto aquí. Esto por aquí. ¿Por qué narices? Ah, y va, porque son mermeladas distintas. Bueno. Vale, me he quedado prácticamente sin energía, con lo cual el día ya ha finalizado para nosotros. Quiero ir a minar, ¿eh? Muy, muy pronto para que nos dé tiempo. Acordaos que por poquito no nos dio tiempo. Además, no nos quedamos desmayados. Mira, 3.000, colega. Buah, qué maravilla. Y quiero bajar 5 niveles más, ¿eh? Y el clay, pues miraré a ver dónde conseguirle. With your port. Cloudy, nublado fortuna se sienten bien y bueno, pues aquí otra receta más trout soap venga vale tendremos que traer semillas, no pasa nada pero mira que maravilla que por ejemplo aquí no entra la vegetación lo que es tenerlo pues eso, cerrado ¿verdad? perfecto Fairy Rose bueno pues esto Fairy Rose y Fairy Rose ¿en qué se diferencia esto de esto? pues no lo sé venga, lo dejamos todo y a tomar vientos para hacer colmena que me pedía Iron Bar Qual and Good quiero hacerme esta colmena vamos a ver quito ahí vale al final no me va a dar tiempo ir a la mina quiero mejorar también el hacha bueno, quiero hacer muchas cosas quiero hacer muchas cosas, tío muy bien pues ahora sí nos vamos a ir a la mina derechitos ¿vale? mi intención es bajar 5 niveles voy a intentar centrarme en lo que es bajar ¿vale? 5 niveles 5 es lo único que pido así que vamos a ver si lo ya empezamos misiones no, no Iván no pares no pares 600 bueno, fijaos dice básicamente creo, creo vale, voy a poner el vídeo en pausa quiero exactamente saber lo que significa fetch creo que significa que si entregamos un jade nos da 600 el tema es que un jade tengo jade entonces quiero saber si fetch es pues escoger o sí creo no lo sé un segundito vale, pues sí es conseguir un jade, tío es que son 600 es que 600 es mucho, tío ya lo sé, ya lo sé tenía que ir a la mina no me tenía que haber parado ahí ¡ay! Dios ¡qué estrés! probablemente también una fuente la coloque en un sitio más estratégico ya veremos ahí una fuente de agua para no tener que bajar al lago pero bueno ahora mismo tampoco es eso ¿vale? pero bueno voy a coger el jade este creo recordar que tengo un jade ¿eh? vale un jade que claro ven a saber ahora que es donde está el jade jade ahí está ¡guau, tío! ¡qué subidón! ¡qué subidón! ahora la cuestión es encontrar aquí a Almenda y era a dos días a Linus ¿y quién es Linus? ¡ahí va! ¡sí, sí, lombruco! pues mire nos pilla de camino al a la mina me tiene absolutamente encantado este juego o sea estoy flipado, tío básicamente constantemente con este juego, tío qué vuelta estoy dando, tío claro ahora vete tú a saber dónde está el hombruco este teóricamente está aquí abajo normalmente el tío anda por aquí vete tú a saber ahora dónde narices está, tío cago en diez bueno lo único que se me ocurre si no es igual es por la noche espera, espera, espera no, este era a las dos de la tarde era a las dos cuando abría vale salgo un poquito por la noche a ver si le pillo y ya está venga es que me interesa también llegar al nivel sesenta si es posible vamos porque esta es otra vale mira no me he fijado el clay por cierto mira ahí tenemos la entrada voy a centrarme en materiales que realmente me interesen esto me da un montón de piedra que esto nos viene bastante bien vale pues bajamos venga vale otro diamante tío vale vale esto me interesa mucho por el carbón venga más hierro más hierro mira tenemos la escalera descubierta que maravilla hardwood 100 que tengo que conseguir de hardwood tío vale son las 4 y 20 no me puedo dormir aquí Dwarf scroll 3 vale bajamos ya 58 a batista vaya bien bien aquí aquí hemos estado pensaba yo que se generan de forma aleatoria pero hay ciertos aspectos que igual no se generan de forma aleatoria porque esa ya está parece como abierta y aquí es porque hemos estado ya y así ha sido además bueno fijaos aquí lo que tenemos ya nos acordamos de esto ¿verdad? una diferencia esta vez me gustaría bajar o sea que voy a bajar eh mire más escaleras joder 3 de oro que me acabo de soltar el aparato ese el bichejo ese espera bueno estoy un poquito por aquí son las 7 son las 7.50 no me voy a arriesgar yo creo no me das algo más de hierro es que estoy seguro que aquí al fondo hay algo interesante vale pero mira tío me pilla más escaleras aquí Iván no te pases es que veo loot veo loot vamos a ver vamos a ver llegaré ahí es que estoy seguro que hay algo ahí tío o creo yo y luego prometo que suba toda leche sin detenerme en nada bueno agua aguamarina eso algo serio mira y un jade también por cierto venga nos vamos ya ahora si 9.50 es el altardísimo corre tengo que bajar al nivel 50 como 6 salir inmediatamente ir a donde el señor uco este a darle el jade sé que me está persiguiendo un murciélago vale venga estoy de vida tocado eh por fin nivel 60 aquí lo hemos conseguido suena el ascensor y además ojo y cristal dagger ya estoy flipado quieto cristal dagger cristal dagger 4.10 más 50 de crítico y 5 de peso pero y por qué va a ser mejor que esta voy a probarle por decir que pruebo algo por cierto voy a llenar aquí y aquí pescar un segundito es que sé que hay peces también en en las en los lagos estos no me marcho ya que son las 11.10 pero quería probarlo venga mira un logro desbloqueado de steam me acaban de dar ahora or mariner o algo así venga me marcho ya inmediatamente rapidísimamente venga 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 el señor no está fuera vaya hombre bueno pues nada mira tenemos aquí setas tío cógelas it's getting late ya lo sé ya lo sé que como suena la madera que chulada vale dejaré pescadito bueno dejaré no sé no sé que dejaré que puedo dejar tiki 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 monster loot voy a dejar es que de estos tengo un montón en serio no voy a dejar nada es tardísimo es tardísimo es tardísimo lo sé lo que voy a hacer ahora es dejar aquí hierro que tengo un montón de hierro que puedo utilizar como se nota venga voy a dormir ya después lo dejo todo el día mañana como se nota el hecho de tener una fila más de con la mochila con la mochila tocha tío bueno bueno pues level up por fin en combate con lo cual nos permite scout o fighter el fighter dice que todos los ataques que son un 10% más de daño y además un 15 más 15 de vida mientras que scout hace la oportunidad de ataque crítico se incrementa un 50% me gusta más este venga 2600 las frutitas estas tío no está nada mal en cultivos se puede ganar mucha pasta bueno pues nada nos levantamos ordenamos un poquito todo el jaleo aquí que tenemos porque tenemos un jaleo aquí de puñetera madre mira tú por dónde vaya me falta carbón ahora lo cogemos es que mirad la que he armado pero por dónde empiezo a ver el frozen geo de este me le llevo este me le llevo esto lo dejo pepitas las dejo el jade le tengo que llevarsele aquí a almenda la piedra la dejo la dejo la dejo dejamos esto vale tengo que llenar mi espérate porque creo que tenía chatarrilla por aquí es posible no buf bueno dice querido Iván dice he de recordarte ostras es verdad lo del start of very fair is happening happening tomorrow lo del evento este que iba a sucede dentro de una semana pues ya es mañana no olvides traer nueve ítems nueve ítems pero es que no tengo ni idea o sea voy a traer pues un diamante cosas así traeré lo mejor que tenga intentaré o no sé si cometeré un fail de estos catastróficos pero lo haremos vale no no iban mal bueno salimos por aquí ostras a todo esto que se me ha olvidado el tema de las semillas de ayer tío tío hay pero así bueno, voy a coger aquí las frutas ya que las tenemos vale y ahora sí, vamos a regar porque esto no puedo soltarle ya por aquí a ver tengo unas ganas de montar el tema del regadío ya en condiciones que no te puedes ni imaginar también se puede hacer luego el barn automático o sea, la alimentación de los animales con la evolución de la chisma esta se hace también automática o sea, pues eso tener ganas de no hacer nada y ganar mucha pasta, ¿vale? y dedicarme pues eso, a la exploración bueno bueno dejamos semillas dejamos aquí el montón de cosas estas que hemos cogido ahora mismo esto y esto ordenamos aquí un montón de cosillas este no sé yo iré bueno, lo miraremos quiero irme ahora mismo a donde ¡eh! espera espera las gallinas ¡joder! ¡eh! que no doy abasto aquí, chicos ¡eh! a ver, amor ¿qué le pasa a esta? ¿coño? ¿habéis visto que no va? ¡coño, pedazo de huevo! bueno, un large edge esto nos vale para la casa esta, ¿eh? para la comuna esta creo recordar lo que no sé yo es porque no están contentos con lo bien que les trato no sé es curioso venga, ahora sí aprovecharemos el resto del día y no voy a ir a bajar hoy a la mina, ¿vale? aprovecharemos pues a a pescar quiero ir primero donde el donde el donde el donde el hombruco este no sin antes dejar el huevo este gigantesco ahí dentro que el huevo no sé yo si será aquí sí, ya sé que tengo que traer eso ¡joder! no ahí le tenemos una cosa hecha vamos donde el hombruco este le damos el jade bajamos donde el herrero para dar un montón de cosas que tenemos al banear y no hemos vuelto a todo esto ¿dónde está el hombruco ahora? o sea, todas las veces que me le cruzo por el camino ¿en serio? ¿en serio? ¿y dónde se va este hombre? vale, pues voy a estar pendiente de él, porque si no pierdo la la oportunidad de la misión y esa misión son 600, ¿eh? vale large mouth este nos vale para el para el museo también, ¿eh? creo recordar este es un buen sitio estoy seguro de pesca esta ¡eh! casi se me escapa ahí fijaos large mouth y nuevo record aquí vamos a estar un poquito porque me da a mí la sensación que aquí tenemos tema, ¿eh? de hecho igual incluso vamos por el por la build de los aventureros esta para ver si hemos conseguido algún logro por haber matado slimes y cosas de estas y bichos ¿un bruco este? ¿dónde está, tío? ¡eh, eh, eh! ¡quieto! ¡quieto que te me vas! bueno, pues aquí son son 600, ¿eh? ojito aquí porque esto es una pasta, ¿eh? que también decimos oye, si el pobre hombre es pobre como narices puede pagar 600 pues 600 ojo aquí 11.000 que tenemos voy a intentar ir a la a la build y bajaré al herrero hostia 9.17 lo que pasa es que es mejor sinceramente las que tengo fijaros, ¿eh? me da 350 por esta y 450 por esa o sea que es que es mejor esta daga que esta espada tengo que prestar atención a esta daga a esta daga la prestaremos atención bueno no obstante luego tenemos aquí la Templar, ¿eh? Templar Blade que nos da 22-29 Sneakers Combat Boots Munición explosiva Incrementa el daño el poder sí, el daño crítico aquí el incrementa en un 10% la oportunidad también de dar crítico la precisión el knockback bueno pero no he venido a esto básicamente no, no esto no me interesa algo que me interesa a mí es que hayamos conseguido esto 131 de 1000 slime ojo no nos queda nada todavía, tío y todavía no hemos matado 50 de estos bichos de aquí ni 150 de los bichos de aquí o sea vamos sacando o sea que todavía quedan más bichos que encontraremos dentro de la cueva no pasa nada porque ya te digo ese tío aquí narices pinta ahí ¿qué, qué? ¿qué es esto? es una espada de nivel 6 que dice que 10-20 de daño vale para saber si es buena o es mala pero si le he preguntado a este tío o sea ah, vale vale este es cuando supero algún logro esto es porque supero aquí algún logro y me lo ha dado el premio un segundito para saber si es mejor o peor que las que tengo no es mejor las que tengo que esta ¿vale? esta es mejor más que nada lo sé por esto ¿vale? por el valor que me le ha dado por ahora esta vale más cosas vamos a bajar donde el herrero ahora mismo seguiremos bajando poco a poco en la mina eh pero bueno ya os digo ahora mismo esto oh me vais a permitir que primero venga por aquí porque por aquí tenemos que entregar ahora mismo creo que el pescadito ese grande que acabo de coger este large smooth bus vale y me faltaría el starjohn que es del lake es un pescado del lago teóricamente pero bueno habrá que mirar a ver de donde narices como lo sacamos eso pero vale venga no tengo nada más raro así que entregar aquí ¿verdad? porque perdonadme un segundito porque creo recordar que el geo de congelado este ya lo habíamos entregado voy a revisarlo porque lo voy a entregar al herrero y este no porque es todo tema de frutos y cosas de estas vale vale si la habíamos entregado vale quería estar totalmente tranquilo respecto a eso y lo teníamos perfecto ahora si que bajamos al herrero mira este es el que estuvimos buscando en su momento en una de las misiones ay dios mio no se yo pero creo que recordar que ya no me lo va a permitir no se porque me lo imaginaba yo vale voy a venir aquí a ver si me coge este algo por si acaso si ah mira yo pensaba que es pero este ah el de la zona no lo teníamos tío bueno mira un logro de estima además treasure drop mira el mismo que lo mismo que pone aquí bueno pues eso me va a dar un premio ya a ver que chorradilla me da ahora a ver que me das un always translation white crafting y un rare crow que coño es una receta igual ha aprendido una receta no se no se igual que la veo que está vacía voy a pescar lo que me queda del día vale porque bueno no hay mucho más que tenga pensado hacer ahora y mañana haremos la fiesta vale la fiesta la vamos a hacer en este gameplay también porque bueno creo que va a ser un día cortito en ese aspecto ya sabéis que bueno lo que son los eventos no lleva mucho tiempo con lo cual lo que voy a hacer básicamente es llevar los nueve mejores objetos que pueda o sea lo tocho lo mejor y a ver que pasa así que venga pongo el vídeo en pausa hasta ahora bueno pues vamos a irnos ahora mismo 53 voy a irnos vamos a irnos otra vez al centro de la comunidad porque creo que tengo también una cuestión que tal vez tal vez pueda encajar ahí o al menos me da la sensación que de haberlo visto vale que es el nautilus la concha esta esta nautilus shell vamos a ver si coincide con lo que es posible que he visto yo o si no pues no pues nada vale lo primero que voy a hacer es mirarlo aquí aquí era uno de los sitios que yo pensaba vale aquí no mira mira por donde aquí parece que tampoco pues nada venga vamos a guardarlo entonces realmente no tendría ni por qué ir a pescar simplemente dedicarme ahora más a la a la granja de a los animales y comprar más y demás y probablemente con eso me valdría vale lo que pasa es que bueno vale bueno bueno de aquí como mucho esta y esta vale vale voy a llevar voy a llevarme esta espada esta de aquí y esto colecciónalos todos voy a guardarlo también no sé esto lo tengo que llevar esto también lo tengo que llevar esto voy a poner ahora mismo la mayonesa esto lo voy a dejar tiki 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 y esto también y esto también y esto también vamos a ver sé que es muy tarde pero bueno creo que me da tiempo dejamos esto dejamos esto dejamos esto y esto esto me lo llevo esto lo voy a dejar yo ahora aquí venga pues dormimos inmediatamente venga y ahora va a ser el día de la fiesta esta bueno mira level 7 de farming bueno pues mejoramos el regar lo de la pala podemos ahora crear un loom loom es para hacer tejido para hacer ropa básicamente o sea que una tejedora o algo así sería esto es muy interesante porque bueno a ver que podemos hacer con ello esto probablemente con las ovejas y la lana digo yo bueno aquí nos dice ahora mismo que yo creo que esto es que mejoramos todavía más la calidad del terreno haciendo esto vale es otro tipo de crafting que podemos hacer bueno cuanto dinero conseguimos wow tío 3000 3500 bueno no está nada nada mal juegue con las fresitas estas tío impresionante los cranberries estos bueno hacemos ya este día como digo es el de la fiesta vale entonces cogemos esto cogemos esto dejamos esto no esto vale voy a llevar lo mejor que tengo es que no sé o sea un diamante este de agua marina la de oro no no la llevo la de oro tío es que no sé no sé 1 2 3 4 5 6 7 8 pfff no sé que llevar en serio uno de estos 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 pfff no sé chicos o sea bueno ojito aquí porque aquí tengo que ahora ponerme que arriesgar ahora como un condenado estamos así a lo tonto ya en el día 16 vale y ahora sí que me dejan dar las amor no sé por qué sería lo otro en serio no me han puesto huevos tío no sé estarían ayer de mala leche por algo vale esto está antes de meterme en el berenjenal quiero llenarlo todo esto y tengo que ir a la plaza del pueblo voy a ir ya a ver llevo un montón de bueno antes de llevar todo esto hay aquí bueno voy a llevar frutas por si acaso también me lo piden por algo bueno pues mirad aquí ya nos está diciendo que está ha comenzado en la plaza del pueblo con lo cual voy a llegar rápidamente no vaya a ser que la lié por llegar tarde vamos 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 y bueno pues aquí tenemos aquí algunas cuestiones ojo que tengo mucho dinero eh quieres canjear tus star tokens pero tengo cero star tokens por premios pero y como consigo yo star tokens dos mil star tokens bueno pues son cuestiones que que coño que coño ah que me pico ay jope ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí ¿qué? ¿una star token solo? ¿play the slickshot game and win star tokens? ¿qué coño? vale tengo que disparar a ver vale como Billy el rapido lo voy uy y y Dios bueno pues hemos llegado ¿qué? 33 ¿cuánto me da esto? 33 a ver cuánto me da esto nivel de puntería me da un 67 con lo cual no me da bonus a tomar por saco tío no me jorobes vaya tema podemos vender eh star tokens por 50 no 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 lo voy a hacer escojo un color y apuesta vale vamos a poner naranja ¿cuántos tokens quieres apostar? oh no el único que tengo venga ay Dios mío ay corre ay quieto ya ya no no a tomar a tomar por culo el star token que tengo cago en todo lo que se ve ya tío y tú a ver tú que haces a ver pescando hombre pescando soy el puñetero amo tío venga hombre pescar soy experto en pescar o sea no venga que guapo estas fiestas tío bueno este gameplay al final va a quedar un poquito más largo de lo habitual pero bueno empieza este a vacilar un poquito ya este PC vale máximo vale a ver si me da tiempo a otro 5 4 3 2 1 corre 1 1 bueno pues al menos chicos 121 vamos a ver espero que me den algo o sea no he fallado ni 1 hemos cogido 200 mira bonos de perfección 204 start tokens que chicos o sea no se como decirlo pero me voy a coger aquí la de dios este es mi juego vale vale lo que voy a hacer para ello no se si poner el video en pausa en serio os lo digo no lo se porque se como igual en cualquier momento puede pasar algo bien joe chicos me da la sensación que voy a epa que voy a hacer en modo offline y me voy a conseguir todos los tokens eh para comprarlo todo no se ya veremos a ver vale aquí ya está vacilando un poquito el pez pero no nada que no se pueda vamos se cazan muchísimo peores venga uno más uno más uno más siete seis cinco cuatro tres dos si uno boah tío score 150 seis peces pescaos bonus de perfección una vez más cuatrocientos más así sobre la marcha bueno yo os comento voy a estarme aquí eh voy a estarme aquí voy a probar algún juego más pero fijaos lo que estoy consiguiendo ¿qué pasa? pues que aquí arriba tenemos y yo pensando en serio que tenía que traer mis cosas ah pero esto es para poner las comidas especiales o algo así pero pero que tengo que poner seleccion bueno no lo sé ya no sé no sé ahora mismo no lo sé pero bueno a lo que voy creo creo que aquí fijaos y comprarlo todo y ojo con esto porque esto dice que es una una misteriosa fruta que da poder cuando la comes eh esta creo a ver creo haber leído que hay una fruta hay algo y no sé si es esta que cuando se toma y por lo que cuesta puede ser me sube la energía de forma permanente con lo cual lo que voy a hacer va a ser poner el vídeo en pausa a ver ¿qué es esto? hombre fijaos lo que podría sacar aquí en pasta también si empiezo a conseguir esto la cuestión es ¿cuánto tiempo puedo estar yo aquí? ¿cuánto tiempo puedo estar yo aquí? joe chicos mira voy a que me lea mi fortuna me cuesta 100 pero bueno me da igual dice que bueno que ve una joven una chica ella aparece con bastante esperanza y no sé qué para para tener el tiempo cuando estarle el tiempo contigo dice esta joven mujer de nombre creo que creo que comienza con M oh no tú estás ahora dice que tú estás en combate bueno pues eso como que bueno pues nada no me puede decir nada más bueno una mujer que empieza por N M bueno pues lo dicho voy a estarme en modo offline pescando que es lo que mejor se me da vale porque quiero probarlo de la seta esa o la planta esa que cuesta 2000 igual incluso también el sombrerito no lo sé pero que esto me llama mucho la atención y es que ya veo que ya llevamos de vídeo una hora y pico vale entonces nada pongo el vídeo en pausa y ahora cuando termine a ver qué ha pasado venga hasta ahora bueno pues nada me he estado un buen ratillo de hecho he apostado aquí un poquito de dinero 200 casi y lo he ganado así que voy a cogerme el tema aquí a ver a ver a ver 200 2000 ojo me querría cogerme también esto bueno esto por un lado teóricamente esto lo que hace teóricamente es mejorarme la barra de energía aquí está justo este mira que buena el máximo nivel de energía se ha incrementado pues a ver lo que os digo un segundito ojo me es que esto me da cosa gastarme esto voy a tirarme por esto tío no lo sé voy a estarme un ratito más vale vamos a estarnos un ratito más para conseguir un poquito ahí de pasta igual también apueste algo ya veremos a ver pero igual es que son objetos únicos que no se vuelven a conseguir así que venga nada pongo el vídeo en pausa y ahora volvemos bueno pues creo que ya lo tengo creo que ya tenemos para comprarnos todos los objetos que nos vendan aquí con lo cual vamos a empezar por esto por esto y por esto out of stock y nos quedan 58 que no se vamos a estarnos un poquito por aquí a ver si hay que hacer algo no se si habría que dejar pescado cosas de estas tío o verduras o todo bueno aquí tengo yo también verduras pero no se como colocarlo en el caso ahí va la leche diamante o sea lo mejor de lo mejor de lo superior wow vamos a ver que pasa oh que guapada tío bueno pues eso es lo que ofrezco vale vamos a ver que más podemos hacer por aquí puedo vender ah no esto es comprar y cada una costaría 50 oh ni de coña ni de coña vamos joder este deja aquí un buen stand eh y yo lo mío que tal será igual esto es una mierduca el geo de este voy a poner esta no se por si acaso vale pues yo creo que ya vamos a dejarlo así eh entiendo que ya hablando con él finaliza aquí la fiesta con lo cual vamos a hacerlo ya bien Iván este es un gran día el más importante del año eh si quieres participar eh bueno pues eso que preparemos nuestro nuestra presentación hay que hay un estanza a la izquierda preparado para nosotros y que después pues habrá un juez que juzgará todo el tema este oh ya has finalizado de configurar tu presentación si vamos a ver que puntuación me dan ay dios ojo aquí he metido mucha pasta aquí eh pero claro estoy viendo aquí la gente los quesos que se ha hecho y todo esto venga 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 adiós lewis 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 dice bueno que que tu presentación ha sido juzgada vuelve al mayor lewis para saber el resultado buah tío bueno pues has conseguido eh cuarta posición de un total con un total puntuación de 58 o sea la cuarta ha sido el último vaya mierda el premio por participar es 50 star tokens que aquí les tenemos quizás el próximo año sea mejor o sea queda el último yo creo ah bueno pero lo recupero todo ah tomar por culo lo recupero vale y que pasaría si me lo monto yo ahora de otra manera puedo cambiar algo menos mal que no lo pierdo eh no no pues nada lo recojo todo y a tomar vientos tío y ahora como termino aquí la fiesta volviendo para casa y ya está vale pues una vez salgamos del festival pues este finalizará le voy a decir que sí en principio es que no tengo nada que hacer con estas tokens bueno vamos a vamos a hacerlo y vamos a dejar aquí pues cuestiones como por ejemplo esto 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 y esto nada más por aquí bueno fijaos energía 304 vale de 270 que teníamos antes ahora 304 genial bueno pues vamos a dejar esto y esto esto lo voy a colocar ahora y esto este igual me le puedo poner vale ey 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 mira 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 lo que tenemos aquí aquí tenemos lo del tema este derwis translation guide guay de lo que desapareció cuando nos dieron el premio lo llevo como en la cartera que básicamente es una guía de traducción de los enanos esto no será el tío de abajo del puente de abajo del todo no era en un idioma en un idioma raro no 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 el de la mina en la mina había un enano ostras tío pues esto lo vamos a tener que ver en el siguiente gameplay joder es que es la bomba esto tío o sea bueno que me puedo poner el sombrerito este o no oh si me puedo poner el sombrero tío ya voy totalmente equipado ahora mismo que buena tío o sea si sobre la marcha todo esto me lo llevo bueno pues no me queda más que meter algún huevo ahí no y blancos no porque blancos veo que tengo muy pocos marrones mira que guapo con el sombreruco ahí eh jaja muy bien bueno pues ahora si que finalizaríamos el gameplay madre mía que me ha salido una hora y veinte minutos prácticamente tío pensé yo que el tema de la fiesta iba a ser una cosa de de nada de pues eso de cinco minutos y me estoy y no sabéis lo que me he estado yo en offline claro pescando y todo pero bueno día 17 lo dejaríamos ya para el día para el siguiente gameplay vamos prácticamente muy bien de dinero vamos fijaos aquí casi 15.000 y probaremos por supuestísimo el tema de ir a donde el enano porque el tema que tengamos aquí la guía de traducción de los enanos igual nos facilita la cuestión allí arriba lo iremos viendo de todas formas bueno ya vais viendo como aquí bueno pues nivel 7 ya de de farming nivel 5 nivel 5 nivel 5 nivel 10 de fishing bueno 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 y el combate que por supuesto todo eso lo iremos viendo así que nada aquí me despido espero que os haya gustado y nos vemos sin falta para el siguiente gameplay hasta luego